Se graba entonces esta sesión para tener el respaldo después en el aula virtual y ustedes en el aula virtual tienen este documento de apunte, el apunte cálculo 1, apunte número 1. Vamos a comenzar a revisar y esta es la siguiente clase, vamos a trabajar en base a este apunte. Entonces, hoy que estamos en este curso de cálculo 1, hay ciertos conceptos previos que es necesario conocer antes de estudiar cualquier curso que tenga que ver con álgebra o con cálculo. Yo estuve viendo el programa de álgebra de ustedes, digamos, de la carrera, y contempla la lógica bivalente, entonces tampoco vamos a tener un estudio profundo de ella. Y otra cosa importante que ayer no definimos, José, que era cuál de las dos opciones íbamos a topar con respecto a la primera, la que contemplaba controles y talleres. Sí. Entonces lo voy a dejar aquí, a ver, en un documento. Aquí hay un acuerdo de evaluaciones, que es PEP 1, 20%, PEP 2, 25%, PEP 3, 30%, controles, 15% me parece, y talleres un 10%. Los talleres van a ser cada dos semanas, los días martes, y los controles van a ser dependiendo de cómo avanzamos con los contenidos, qué tanto acumulamos contenido. Los controles son más libres. Los talleres vamos a dar de igual a hacerlos sistemáticamente, y las PEP ya están definidas, como le mostré ayer, en el calendario de pruebas. En el caso de cálculo 1, son el martes 3 de noviembre, el martes 22 de diciembre, y el martes 19 de enero. Así que, mira. ¿Es cálculo 2? Ah, no, es cálculo 1. Ah, son las mismas fechas. Es la misma. Es la misma fecha. Ya. Perfecto. Entonces, mira, este, este, vamos a guardar este igual. Por devaluaciones, cálculo 2. Y, qué bueno, también queda el respaldo, cálculo 2 puse y es cálculo 1. Bueno, queda el respaldo de esta grabación, en el que usted, usted es el que tomó esa opción, y no fue una imposición, a pesar de que solamente eran dos. La lógica equivalente, mira, en matemáticas, una proposición, la matemática se basa en la lógica equivalente, en las proposiciones, en donde una afirmación solamente puede tener dos valores posibles. Puede ser o bien verdadera o bien falsa. No ambas al mismo tiempo. Y no existe una tercera opción. A esto se le conoce el principio del tercero excluido. Para denotarlas, se utilizan las letras P, Q y R. En general, en general, hay ciertos principios que tienen la lógica. Aparte del principio del tercero excluido, también está el principio de no contradicción. ¿Y qué significa el principio de no contradicción? Que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y el tercero es el principio de identidad. Que una proposición siempre es equivalente a sí misma. En el fondo... En el fondo, una proposición no puede cambiar de valor. Por ejemplo... Llueve. O está nublado. La frase llueve, esa afirmación, puede ser o verdadera o falsa. Y que esté nublado, también puede ser verdadero o falso. Hay ciertas reglas u operaciones que podemos hacer con ellas. Por ejemplo, la primera es la negación. Corresponde a una proposición que tiene el valor de verdad opuesto a esta. Por ejemplo, si P es llueve, la negación sería no llueve. Se utiliza este símbolo, que es el mismo símbolo que se utiliza para la semejanza. Y se lee no P, no llueve. El segundo es la conjunción y corresponde al I del lenguaje cotidiano. Se utiliza con este símbolo de I. Y se lee P y Q. Es verdadera siempre que P y Q lo sean al mismo tiempo. Tercero, la disyunción. O, el conocido O de nuestro lenguaje cotidiano. Utiliza el símbolo opuesto al I. Se lee como P o Q. Y es verdadera siempre y cuando, al menos, una de las dos sean verdaderas. ¿Ya? Como, por ejemplo, si yo les dijese a ustedes, les voy a poner un 7 en la primera P y en la segunda P. Que resulta que solo tienen un 7 en la primera, ustedes pueden decir, el profesor es un falso, porque no lo hizo en una y en la otra. En cambio, si digo O, basta con que al menos en una de las dos cumpla para que sea verdadero aquello que estoy diciendo. La cuarta, que es como la más común, como la más común, corresponde a la implicación. En el fondo es una causa-efecto. Se utiliza el símbolo de la flechita. Ya la flecha de doble barra, se escribe P, flechita Q, pero se lee P implica Q, o P, si P, entonces Q. Es falsa solamente si P es verdadero y Q es falso. O sea, en términos matemáticos, no podemos comenzar de algo verdadero para llegar a algo falso. Y por último, la equivalencia corresponde a dos proposiciones que tienen el mismo valor de verdad. Es decir, es verdadera si ambas son verdaderas o ambas falsas. Y se utiliza el símbolo de la doble flechita. Se lee como que P es equivalente a Q, o P ocurre si y solo si ocurre Q. ¿Ya? Aquí yo había dejado ejercicios que por algún motivo estaban completados. Entonces, como que ya no tiene mucho sentido, hacerlos. Ahora, una proposición que siempre es verdadera se llama tautología o teorema. Y una proposición que es siempre falsa se llama contradicción. Entonces, pensemos en términos de si llueve está nublado en algo que sea siempre verdadero. O en una forma de escribir esto que sea verdadero. Por ejemplo, mira. P implica Q sería en palabras si P llueve y Q está nublado sería Si llueve, entonces está nublado. Si llueve, entonces está nublado. Y en términos naturales es como si es lógico esto. No puede llover si no hay nubes. Pero lo contrario, o sea, por ejemplo, P y Q es un teorema. Porque cada vez que llueve, entonces yo puedo asumir que está nublado. Pero su opuesto no lo es. Su opuesto sería lo siguiente. Q entonces P. Y esto se leería Si ¿Cómo sería lo opuesto? En la en la en la otra parte. Si está nublado entonces llueve. Si está nublado entonces llueve. Y eso no siempre es verdadero. De hecho, hoy acá en donde yo vivo está nublado y no llueve. Entonces no es cierto que cada vez que esté nublado llueve. La implicación es una causa-efecto que te establece ciertas condiciones que son necesarias. O sea, para que llueva es necesario que esté nublado. Pero para que esté nublado no necesariamente va a llover. ¿Ya? Y una proposición que siempre es falsa se dice contradictoria. Por ejemplo no P entonces Q. ¿Cómo sería esto en términos de lenguaje? Ah, no, perdón. No Q entonces P. No Q entonces P. En términos de lenguaje ¿cómo sería esto? Si no está nublado entonces llueve. Si está nublado entonces llueve. Y eso es falso. O sea, si no está nublado no puede llover. ¿De acuerdo? Toda teoría cualquiera sea teoría de conjunto teoría de número el cálculo el álgebra etcétera bueno, la teoría de conjuntos quizás es la que apoya junto con la lógica equivalente toda la matemática toda teoría de construcción teórica cuenta con algunas proposiciones iniciales que se asumen como verdaderas y a las cuales todas las demás se pueden deducir a partir de ellas de forma lógica. A estas ideas iniciales se les llama axiomas ¿ya? Y también nosotros contamos con algunos eh algunas ideas primitivas por ejemplo el concepto de número nosotros lo tenemos para demostrar tenemos algunos métodos básicamente yo creo que son tres o considero que los más útiles de todos los métodos de demostración son tres el primero es el método deductivo que es mediante implicaciones y equivalencias lógicas con su respectiva justificación se puede demostrar un teorema se puede demostrar que algo es verdadero el segundo es el método de reducción al absurdo o método de contradicción si queremos demostrar que P implica Q negamos Q es decir suponemos que Q es falso y a partir de ello encontramos una contradicción en el fondo decimos decimos que negar lo que se quiere demostrar conduce a una contradicción por tanto asumirla como verdadera es lo correcto y tercero el contrarrecíproco si queremos demostrar que P implica Q podemos utilizar la proposición no Q implica no P en ocasiones esta demostración puede resultar más sencilla por ejemplo si queremos demostrar que a ver si llueve está nublado por ejemplo si tomamos aquí si llueve está nublado por ejemplo si queremos usar este el P implica puede decir si llueve está nublado su contrarrecíproco sería no Q implica no P y en términos en términos de lenguaje cotidiano para nosotros sería si no llueve entonces no está nublado ah no no si no está nublado eso es si no está nublado entonces no llueve o mejor dicho si hay un día soleado entonces no llueve con estas ideas previas de la lógica equivalente de los métodos de demostración y de los axiomas podemos recién comenzar a estudiar los números reales y la gran dificultad que presenta para los estudiantes el comenzar su carrera de ingeniería con el estudio de los números reales que aquí se demuestran cosas que son tan evidentes para nosotros que hemos usado toda la vida existen ciertas características que asumimos de los números reales a pesar de no demostrarlas por ejemplo de que la multiplicación distribuye sobre la suma de que menos menos uno es igual a uno de que todo número al cuadrado es mayor o igual que cero o sea asumimos esas propiedades sin demostrarlas sin embargo estas propiedades se pueden demostrar si se hace el estudio correspondiente desde la teoría de conjuntos es posible demostrar varias de estas de forma bastante sencilla en nuestro caso asumiremos estas propiedades como axiomas considerando que los números reales son un cuerpo ordenado y completo en el curso de en los cursos de álgebra ustedes estudian estructuras algebraicas dentro de las estructuras algebraicas más más importantes está la de grupo grupo abeliano espacio vectorial el anillo cuerpo y los números reales tienen todas las propiedades que tiene un cuerpo además es ordenado es decir en el conjunto de los números reales yo puedo establecer un orden es decir que número es mayor que otro y además es completo es decir entre dos números reales hay infinitos números reales el conjunto de los números reales denotado por esta r de doble barra es un conjunto cuyos elementos se llaman números reales en el cual se definen dos operaciones ojo con eso solamente dos una que llamamos suma o adición y la otra multiplicación o producto en r los reales existen numerosas propiedades son bastantes las propiedades que tienen que han sido usadas durante los años de encianza básica y media o sea usted esto lo ha usado estas propiedades pueden agruparse en tres familias o en tres grandes grupos el primer grupo corresponde a aquellas asociadas a la igualdad y las ecuaciones o sea las propiedades que nosotros utilizamos para resolver ecuaciones el segundo grupo corresponde a las propiedades en torno a la desigualdad y a las inequaciones es decir en esta primera parte del curso vamos a tener que resolver ecuaciones e inequaciones finalmente existe un conjunto de propiedades avanzadas que marcan la diferencia entre los números reales y los racionales es decir la fracción estas propiedades se preocupan de la estructura interna de los números reales y las vamos a estudiar un poquito antes de estudiar el límite estas últimas ahí va el tilde estas últimas propiedades están ligadas al llamado axioma del supremo y este axioma hace que el conjunto de los reales sea único ahora de los axiomas de cuerpo tenemos los axiomas de cuerpo son los axiomas relacionados con la igualdad cuando nosotros realicemos demostraciones no es necesario que usted se aprenda esto de memoria pero que sí tenga claro qué cosas son axiomas y qué cosas son propiedades o teoremas para que después te justifiquen el primero es el axioma de conmutatividad que para dos reales cualquiera la suma es independiente al orden y el producto es independiente al orden es decir tanto para el producto como para la suma del orden se puede cambiar sin alterar el resultado segundo la multiplicación y la suma son asociativas o sea x más y más z si primero sumo y y z es igual a x más y más z si primero sumo x e y este axioma de asociatividad lo que dice es que también hay un orden o sea que la multiplicación y la suma son independientes inclusive al orden con el que comienzo a a operarlos puedo comenzar primero aquí o primero acá no me va a dejar escribir hoy día perfecto entonces este orden puede comenzar tanto por aquí o por el otro ladito es decir el orden en el que se realicen las operaciones si estas son solo sumas o solo puntos no alteran el resultado veamos que ninguno de estos axiomas asegura lo siguiente fíjate que x más y más z es igual que x más z más y sin embargo se puede demostrar fácilmente de la siguiente forma lo primero que voy a hacer es hacer un pequeño cambio de esta expresión a esta expresión y el cambio que hice fue intercambiar y por z y eso lo puedo hacer por el axioma de conmutatividad o sea la justificación a ese paso es el axioma de conmutatividad y segundo lo segundo que voy a hacer es cambiar el paréntesis para decir que voy a sumar primero x más z y eso lo hago por el axioma de asociatividad entonces así demuestro esta propiedad de la misma forma ustedes demuestren lo siguiente que para todo x, y, z y, w en los reales ocurre que x más y más z más w es igual a z más w más y más z y para eso nos vamos a tomar yo creo que un par de minutitos ustedes lo hacen y después me cuentan cómo les fue ¿les parece? sí bueno sí pero perfecto gracias Gracias. 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 ¿Cómo lo hicieron? Voy a abrir una hojita nueva para traerme esta propiedad y ver cómo lo hicieron. O sea, queremos demostrar esto, que para todo aspecto de números reales ocurre eso. Entonces tendría que comenzar con esta parte y mediante igualdades llegar a la otra. Igualdades que sean justificadas. El perrito ahí hace estragos. ¿Ese perrito está cuidando la casa? No, está molestando. Yo tengo unos perros súper chicos. Son mínimos mis perros. Son una raza muy pequeña y son súper chillones. Pero los quiero. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer, José? Comienzo preguntando a usted. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Si quiere lo escribe en el chat. Si quiere me lo dice con palabras. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Ah, ya. Perfecto. O sea, decir que X lo vamos ahora a disociar del Y. Y el Y, el Y más Z más W. ¿Cuál sería la justificación de este paso? Tenemos solamente hasta el momento dos acciones. La acción de conmutatividad o de asociatividad. Aquí yo veo que primero asociamos, pero también cambiamos. Bueno, solamente asociamos, solamente asociamos. Solamente asociamos. Entonces aquí sería asociatividad. ¿Ya? Luego. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Esto por acá. Luego, el segundo paso sería. Entonces, cambiar Y con Z, o sea, invertirlos. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Más Z, más I. Más W. Y aquí el cambio se justifica por la conmutatividad. ¿Ya? Luego. El tercer paso. Sería ya intercambiar los paréntesis para obtener aquello que queremos. ¿O no? Porque necesitamos el W. Y aquí más W, más Y, más Z. ¿Cuál sería el tercer paso? Sería conmutar. Es decir, poner X, más W, más el paréntesis, más Z, más Y. Y eso sería por conmutatividad. Luego. Luego. Voy a copiar esto mejor. Voy a copiar esto mejor. Y el último pasito, ¿cuál sería? Para que nos quede. ¿Sí? Te escucho. Sería conmutar el último paréntesis. Exacto. Llega acá y Z acá. Y eso es por conmutatividad. Entonces, cada uno de estos pasos fue justificado por alguno de los axiomas que teníamos. A esto es lo que le llamamos el método deductivo. O sea, voy haciendo pequeños cambios, pequeños pasos en una expresión justificados, todos de alguna forma lógica a partir de lo que ya se conoce como verdadero. En el apunte, la demostración está hecha un poquito distinta, pero no quiere decir, o sea, pero eso no significa que lo que acabamos de hacer sea inválido. Todo lo contrario. Aquí lo primero que se hizo fue cambiar W con Z, después asociar Y con W, luego cambiar W con Y y luego asociar los otros dos. Entonces vamos a poner esto aquí como una alternativa. Alternativamente, se puede demostrar de la siguiente forma. Profesor, una pregunta. En una demostración que conlleva una igualdad, ¿yo puedo partir de cualquiera de los dos lados para llegar al otro? ¿Eso da igual? Sí. Porque una igualdad es una equivalencia. Donde no puedo partir de cualquier lado es cuando tengo una implicancia. El axioma 13 es el de distributividad, que nos dice que por ambos lados el producto se distribuye por sobre la suma. Sin embargo, la parte B... A ver, les voy a pedir un segundito corto, vejo, eres... Cortito, cortito... ¿Por qué? ... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. O sea, se podría demostrar, pero es mejor tenerlo como axioma. Los siguientes aseguran la existencia de ciertos elementos importantes en el conjunto de los reales. Dos números muy especiales. El primero es el axioma del neutro para la suma. Es decir, que existe, en el conjunto de los reales, existe un elemento llamado neutro. Existen elementos llamados neutros para las sumas. Es decir, que al ser sumados, o operados con cualquier otro, no afectan su resultado. Esto es, para todo real, existe un elemento neutro, tal que sumado con este x no cambia su valor. Y el primer teorema que tenemos acá dice que el elemento neutro para la suma es único. ¿Ya? Disculpen chicos, miren, les voy a explicar una cosita cortita. Lo que pasa es que yo, en mi casa, estoy solo con mi hija. Mi hija tiene cuatro años y medio, porque mi esposa trabaja en una institución financiera que, independiente de cual sea el estado de la cuarentena, funcionan igual. Entonces, he estado todos estos meses con mi hija y a veces tengo que pedir unos minutitos para cortar la clase y poder ir y ver a mi hija un ratito. Así que, les pido otro segundito. Disculpen. Sí, no se preocupe. Gracias. 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 De vuelta, entonces, en otras palabras, que el elemento neutro sea único, lo podemos demostrar suponiendo lo siguiente. Si existen dos elementos neutros, esos elementos neutros son únicos. Como cada uno de estos elementos neutros son números reales, podemos decir que, por ejemplo, que el elemento neutro uno, el E1, pertenece a los reales, significa que sumado con el E2 no cambia su valor. De la misma forma, el E2 sumado con el E1 no cambia su valor. En pocas palabras, E1 es igual a E1 más E2, que es lo que está aquí, y a su vez eso es igual a E2, que es lo que está en la segunda ecuación. Entonces, de esta ecuación, se deduce que E1 y E2 son el mismo elemento. O sea, el elemento neutro para la suma es único. ¿Ya? Llamamos a este elemento cero, y se denota con un huevito. ¿Ya? Bueno, el axioma 4B es el del neutro para el producto. En el conjunto de los reales también existen elementos llamados neutros para el producto, que al ser operados, o multiplicados con cualquier otro, no afectan su resultado. Es decir, para todo X, X por E es igual a X. Nuevamente, esta axioma garantiza la existencia, pero no la unicidad. Para eso tenemos el siguiente teorema. Teorema 2 que dice que el elemento neutro para el producto es único. La demostración es análoga a la anterior. Por tanto, se propone como ejercicio. ¿Ya? Esto lo vamos a revisar la próxima clase. Tenemos la próxima clase el martes, ¿cierto? Entonces, el martes vamos a comenzar la clase con la demostración del teorema 2, que van a traer hechas. O la van a proponer ustedes al comenzar la clase. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Fantástico. Entonces, comenzamos la próxima clase a partir del teorema 2. Voy a anotarlo aquí en... Con esa linita. Para acordarme que ahí vamos. A partir de este... De este... De la axioma... De los axiomas que se tienen. Es análoga a la anterior. Entonces, tengan claro. Ya vamos a llevar este elemento 1. Se denota por un palito. Y además, el 1 y el 0 son distintos. Son números súper importantes y súper especiales. El 0 tiene algunas dificultades. Más adelante las vamos a ver. No sé si hay alguna duda, pregunta, queja, reclamo. A mí, por ahora, me está quedando claro todo. Así que... Ya me... Ya voy mejor que... Que el... Se ha estrobasado. Fantástico. Fantástico. José, usted, algo que mencionar, algo que preguntar, algo que decir. No, no. No. Ya. Entonces, jóvenes, nos estaríamos viendo el martes a las 2 de la tarde. Sí. Ahí vamos a tener clase y después ejercicio. Los ejercicios los podemos hacer de forma sincrónica. Yo se los dejo. Después ustedes me los mandan por correo. O abrimos una pestañita ahí en el aula virtual para que ustedes suban el desarrollo. Voy a aprovechar de enseñarles a escribir lenguaje matemático en Word. Enseñar lenguaje matemático en Word. Que es súper útil. O sea, estas cosas. Hay una forma fácil de escribirla. Y rápida. Que si uno se acostumbra y la aprende. Maravillas. Maravillas de la matemática. Yo lo buscaba, coger y pegar. Claro. No, pero hay una forma de... Lenguaje programado para eso. Ya, chicos. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Se cuidan, se postan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Casa sí, calle no. Por ahora. Chao, chao. Chao.